Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro. Hoy miércoles 12 de abril arranca la Semana Santa y la noticia del día ha sido la revelación de la declaración como parte justamente de la acción premiada de Marcelo Odebrecht, la cabeza de la empresa Odebrecht. En la línea de confirmar lo que ya había dicho Jorge Barata justamente anteriormente para la Fiscalía Peruana, la entrega de 3 millones de dólares para una campaña, por una orden de Lula da Silva y posteriormente de su ministro Paloqui, que se entregó en Lima justamente a Ollanta Humala. Esta es la versión de Marcelo Odebrecht y también la de Jorge Barata. Justamente el día de hoy han estado en enlaces telefónicos tanto la ex primera dama Nadine Heredia, el abogado Wilfredo Pedraza, pero desde su casa, de las afueras de su casa, brindó declaraciones también el expresidente Ollanta Humala. Vamos a compartir una partecita de lo que dijo porque también tenemos otros audios que mostrar. A ver. Es que nosotros nos hemos reunido con todos los grupos empresariales. Hay que recordar que en el año 2010-2011 a nosotros se nos puso el sanbenito de que éramos el diablo, el enemigo del empresariado. Nos hemos reunido con todos los grupos empresariales habidos y por haber. Y nos hemos reunido en embajadas, en las sedes institucionales de estos clubes, como también ellos han venido a nuestras instalaciones de campaña. ¿Incluyendo a Odebrecht? ¿Se refería a usted por Ollanta Humala? No escuchó en un audio. Tengo entendido que es en una hoja o en una agenda, en una hoja de su Excel, creo que no recuerdo. La verdad, no lo sé. No me corresponde a mí, dentro de un proceso de investigación, hacer especulaciones. ¿De qué significa? Bien, ahí está justamente la respuesta del expresidente de Ollanta Humala. Pero quiero compartir un cachito, también lo tenemos editado, Anita, ¿verdad? Que es la declaración de Marcelo Odebrecht, porque así como es importante no solamente leer lo que dijo, sino también ver el talante, la manera con que lo dice, ¿cómo así fue la manera como Marcelo Odebrecht, digamos, testimoniaba frente a la justicia brasileña respecto a este tema? Aquí lo tenemos. A ver. Después programa OH. Ollanta Humala. No se entra en detalles también sobre esas cuestiones externas. Después programa OH. Ollanta Humala. No se entra en detalles también sobre esas cuestiones externas. También fue un pedido Palacio. También. Ok. Diera la impresión que lo que están haciendo es revisando justamente la información que ya la persona, esta mujer de la división de operaciones estructuradas, había justamente entregado. Y de ahí había venido el rumor justamente de la anotación OH. Ahí justamente le están preguntando, seguramente con el documento en mano, bueno, y estas anotaciones y este documento OH, y ahí es que justamente el señor Marcelo Odebrecht estaba haciendo la declaración respecto de Ollanta Humala, los tres millones de dólares como un pedido de Antonio Palocchi. Bueno, quiero compartir también, ¿no? Ponme por favor la, 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 sí, lo de los tres millones, ahí está, que es el documento, ¿no? Segundo, Ministerio Público narra o colaborar con el grupo de Odebrecht a pedido de Antonio Palocchi Filo, ¿no? Bueno, vía señor de operaciones, vía, digamos, la, 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 caray, el sector de operaciones estructuradas, tres millones de dólares al candidato a la presidencia del Perú, Ollanta Humala. Ok. Lo otro es otro tema aparte, Anita, que lo comento más adelante, que son justamente estos 13 millones de dólares que se le ha encontrado a Jorge Barata, que de alguna manera habla también que hay que apretarlo mucho más para que cante todo lo que parece, todo lo que sabe y no solamente lo que él quiere contarnos. Para conversar justamente sobre la noticia del día, el tema de la declaración de Marcelo Odebrecht nos acompaña Santiago Gastañaduy, ex congresista nacionalista, pero obviamente muy vinculado a la pareja Ollanta Humala-Anadine Heredia y también como parte de la defensa. Santiago Gastañaduy, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. A ver, he escuchado o no, me imagino que va a ser un poco la misma línea, porque es un mismo guión de alguna manera lo que planteaba el doctor Pedraza, la ex primera dama Anadine Heredia y el ex presidente Ollanta Humala. Bueno, pues que nos lo prueben. Ese parece ser un poco el argumento de defensa. Lo que pasa, lo que pasa, Cristian, es que tienes que entender que en una investigación criminal, en una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, cuando se te hacen imputaciones, cuando se te formulan cargos, tienen que probártelo, porque en un Estado de Derecho hay garantías también para los investigados, ¿no? Porque imagínate que te sentencien sin pruebas. Yo creo que eso no se debe permitir. Yo creo que esas situaciones ya son cosas del pasado. Por eso yo creo que las declaraciones, o como se le llama en Brasil, esas delaciones premiadas, tienen que ser corroboradas. O sea, no basta el simple testimonio, porque si no, imagínate, cometerían muchas injusticias. Yo podría venir acá, formular algunos cargos contra algún personaje público y con esa sola declaración, con esa sola imputación de delito, lo podrían poner. Está claro que la justicia obviamente funciona así. Aquí se necesitan pruebas. Hay gente que está pidiendo prisión preventiva. Bueno, habrá que ver si es que la Fiscalía tiene algo más, pero hay algunas cosas también de sentido común. Primero, Jorge Barata cuenta este tema y luego Marcelo Odebrecht también lo cuenta. Ya son dos personas contando y además, ojo, son personas que no han estado conversando la una con la otra. Son personas que han estado aisladas, porque Odebrecht está preso hace más de un año, creo yo, y Barata no ha estado preso, si bien está participando de la delación premiada a título también individual en el Brasil. Por lo tanto, no ha habido una, digamos, no se han puesto de acuerdo para ver qué es lo que le contaban a la justicia y qué no. Mira, yo no creo eso, porque acuérdate que había una relación de dependencia. El CEO, el máximo representante de Odebrecht en el mundo era el señor Marcelo Odebrecht, y en el Perú era el señor Barata. O sea, no me digas que no existía comunicación. Por supuesto que existía comunicación. La pregunta es, desde que fue detenido y preso el señor Odebrecht, desde que empezó a poner sobre él, sobre su cuello, una espada de Damocles, la justicia brasilera, no ha habido comunicación. Además, Cristian, acuérdate que este tema no es de ahora. Este tema ya se viene hablando de hace más de un año. Me parece que salió en marzo del año 2016 el famoso proyecto OH. O sea, para todo, creo que para el Perú entero, esto no es un tema novedoso. Sí, porque eso está en un documento. Por eso te digo, nadie nos puede decir, ¿sabes qué? Aquí han coincidido de manera natural. No, yo creo que aquí hay algo armado. ¿Armado por quién? Por ellos mismos, ¿no? Porque acuérdate que están en una situación publicada. A ver, pero un momentito, porque la documentación de OH viene de hace muchísimos años, sino que recién se hizo pública. En marzo del año 2016. Señor, señor, eso se hizo pública. Una diferencia entre hacerlo público. Ese documento existe hace muchísimos años porque es la contabilidad de las coimas de Odebrecht. Pero por eso te digo, o sea, nadie puede decir que este es un tema, digamos, que recién aparece. No entiendo su punto. Nadie está diciendo eso. Mira, el tema en concreto es lo siguiente. Y es nuestra posición y es una tesis que nosotros vamos a sostener. Simplemente la posición de Odebrecht es una situación complicada, no solo en Brasil, en el Perú y en muchos países de Latinoamérica. Y para encontrar de alguna manera alguna solución y poder permanecer en esos mercados, tienen que, digamos, colaborar justamente con la justicia para conseguir algunos beneficios, algunos perdones para, digamos, que les permita seguir operando. Pero el tema, el tema es un tema triado, ¿no? A ver, a ver, vamos por parte. Porque lo que hace Marcelo Odebrecht con la Fiscalía es justamente revisar... Con la Fiscalía de Brasil. Con la Fiscalía de Brasil, revisar una documentación que aparece el tema del Proyecto H, pero en el cual aparece una serie de coimas y de pagos a diversos funcionarios políticos de diversas partes de la región. Ese documento existe hace muchísimos años. Se hizo pública porque la secretaria, ante Marcelo Odebrecht detenido, ella se asustó y comenzó justamente a entregarse a la justicia y a entregar información. Con esa información es que Marcelo Odebrecht al final confesó que sí había coimeado y por eso lo sentenciaron a 20 años y se sometió a la delación premiada. No hay manera de que esto se haya armado en los últimos meses, congresista. Pero lo que yo te quiero precisar ahí es que él es sentenciado por hechos ocurridos en Brasil. Cierto. Y no por hechos ocurridos en otro país. Sí. Lo que yo te quiero es explicar, explicarle también al público que te escucha y que te ve, es que acá hay una imputación que nos están haciendo, pero no hay ninguna prueba. No es como en los otros casos donde se han encontrado cuentas, ha encontrado Banco Foschor, donde ha encontrado un desbalance de patrimonio. Acá no han encontrado nada. Por eso. Simplemente hay testimonios que, como te digo, tienen que ser corroborados. Por eso te digo, yo puedo venir a este programa a hacer imputaciones contra cualquier persona. Pero por eso arranqué justamente con ese tema. El argumento es pruébemelo. Pero por eso te digo, el solo hecho de una declaración, el solo testimonio de una persona, no tiene por qué ser el sustento para una condena. Para ser corrupto, efectivamente yo coincido con usted, se necesitan las pruebas que el Ministerio Público, me imagino, estará buscando. Pero en política también se habla de, además de serlo, parecerlo. Ustedes, el tema de parecerlo, me imagino que ya lo descartaron ya. Pero Cris, por eso estamos acá. O sea, ya no les importa parecer corruptos. No, 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 un momentito, un momentito. Creo que tú nos estás haciendo imputaciones graves. No, les estoy diciendo no parecer, porque justamente lo que está diciendo Odebrecht es que efectivamente ustedes sí habrían recibido ese tema de los 3 millones de dólares. Nosotros hemos sido consecuentes de que apareció ese famoso proyecto H. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no hemos recibido financiamiento por parte de ninguna empresa brasileña. Eso está claro. Por otro lado, a raíz justamente de estos testimonios primero de Barata, ahora del señor Marcelo Odebrecht, siempre hemos dicho, si nos hacen imputaciones, que para nosotros son falsas, que nos las prueben. Pero no por esas imputaciones puedes conseguir una medida de prisión prevenida. No, no, yo ni siquiera... Ni menos, ni menos una condena. Yo ni siquiera he tocado ese tema, pero la cuestión... Pero eso es lo que se está buscando a la larga. No sé quién estará buscando ese tema, me imagino que... Ay, pero es evidente, ¿no? Y además, finalmente, si lo tiene, tendrá que tener otras pruebas que hoy aparecen. Públicas no lo son. Mira, mira, sé lo que yo creo. Yo creo que acá se está armando un escenario para facilitar, y espero, y espero que digamos esta posición, ojalá que no se llegue en concreto, para facilitar justamente una medida de ese tipo. Y yo creo que sería muy injusto, porque para nosotros es un tema político, y los conflictos políticos no se resuelven en Poder Judicial. Los conflictos políticos se resuelven a través de la elección. ¿Pero por qué político? Usted me está diciendo que otras fuerzas políticas peruanas estarían intentando justamente este tema. ¿Tú crees que no? Yo imagino que seguramente le tienen tirria, le tienen como mucho a la población peruana respecto a Alejo, Bernante Humala y su esposa. Pero no saltemos a ese tema todavía. El Ministerio Público verá, yo no creo que vaya a meter la pata de con lo que conocemos, pedir una prisión preventiva. Ahora, quizá conoce algunas cosas que ustedes no saben y nosotros tampoco. Pero yo creo que están preparando las condiciones, están preparando el teatro. Pero esto lo ha declarado barata y esto ha salido de Brasil. O sea, aquí la Comisión del Congreso y la Fiscalía le han pedido a Brasil que saque eso para ir armando el tema. ¿Tú crees que acá es simple coincidencia? ¿Esto es armado? ¿Qué es armado? A ver, pero vamos a hablar seriamente. ¿Qué es armado? O sea, el señor, el señor... No, yo hablo de Brasil, usted me acaba de decir en Brasil. A Brasil también está siendo cómplice del juego acá. Pero que no repite. Mira, en concreto, por ejemplo. Mira, pongamos en concreto, por ejemplo. Lo que pasa es así. No, no, Cris, en concreto, por ejemplo. Por favor, acuérdate que barata, el señor no ha hecho, digamos, una sola imputación con nosotros. Ha hecho varias imputaciones. Ha hecho una imputación, por ejemplo, contra Greña y Montero. Sí, claro. Ha dicho que contra Greña y Montero ellos sabían, por ejemplo, de todas las coimas. Sí, claro. Pero no hay ninguna medida contra ellos. Tiene que haber una medida contra ellos. ¿Y por qué no hay ninguna medida? Tiene que haber una medida contra ellos. Pero no hay ninguna medida. Entonces hemos pedido que debería haber incluso una prisión preventiva. Pero no hay ninguna medida. Pero no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué? Porque justamente no generan el escenario para Provincia Media. ¿Quién genera el escenario? Eso es lo que yo no entiendo. Ay, pero Cris, tú eres periodista. ¿Quién genera el escenario? Si lo hemos investigado mil veces y queríamos decir... Los sectores políticos, los medios de comunicación, de tal manera que van arrinconando al Ministerio Público y al Poder Judicial para que den este manotazo adogado. ¿Qué manotazo adogado? Si este ha venido de Brasil es Marcelo Odebrecht hablando que ha declarado sobre 20 mil cosas. Dime por qué mentería Marcelo Odebrecht respecto a este tema. Yo creo, como te digo, nuestra posición es que acá ellos buscan algún tipo de indulgencias y que le permitan seguir trabajando. Porque acuérdate que ellos en un primer momento... Ya, eso no va a... Pero para ir aclarando... Vamos a colaborar con la justicia peruana... Eso no va a pasar porque Odebrecht nunca va... Odebrecht no tiene ningún investidor. Aquí en la justicia peruana Odebrecht no le va a hacer nada. Así que Odebrecht no tendría por qué en Brasil declarar respecto a Odeantumala. ¿Por qué? Porque acuérdate que ahí le han presentado todos estos documentos. Por eso te digo, o sea... ¿Usted cree que la justicia recibirá el importo a Odeantumala? Yo creo que no es la justicia. ¿Por qué justamente la parte...? Los sectores, ¿por qué? Porque en casos muy similares... A ver, a ver, estamos ideologizando entonces el tema. ¿Usted cree que la justicia brasilera también está jugando un papel político de solamente perseguir a qué...? ¿Sabes lo que yo creo? Porque hay, digamos, personajes que están en condiciones muy parecidas, digamos, con estas imputaciones y con imputaciones más graves, pero sobre la cual la justicia todavía no toma ningún ejercicio. ¿Se está hablando de la justicia peruana o brasilera? De la justicia peruana. Ok. Por ejemplo, el caso de esta empresa, Gráñez Montero, en la cual había sido socio en muchos, en muchos contratos. Está JJ Camet, está ISJA, ¿no? Contratistas generales. Y ahí se han generado... Está Gráñez Montero, es cierto. Y ahí se han generado grandes coimas en las cuales los políticos están presos el día de hoy. Pero los empresarios no. ¿Por qué este trato diferenciado? Tendrían que terminarse también, pero ¿por qué la victimización es así? ¿Por qué ellos y por qué nosotros no? Porque eso exactamente me dicen también otras personas que están acusadas en este tema. ¿Por qué eso sí? ¿Por qué nosotros no? Y aquí, si usted viene acá a quererme apretar, porque este canal tiene un socio de casa, yo le digo, yo sí creo que Gráñez Montero debe tener sus cuentas embaragadas y que el señor Fluker, Alvarado Fluker, y el señor José Gráñez deberían por lo menos estar como investigados y ¿por qué no con una prisión preventiva? ¿Cerramos ese tema? No, no, no. ¿Cerramos ese tema entonces? Porque yo coincido con eso. ¿Y eso qué tiene que ver con que Nadine Heredia y Evidenta Humana digan que han recibido 3 millones y no puedan probarlo? ¿Qué tiene que ver eso? Yo te digo para explicarte que la justicia en Perú no es ciega, porque tú sabes que la justicia está representada por la diosa, está representada con una balanza, con una espada. Señor, esto viene de Brasil, esto no lo ha movido la fiscalía peruana. Pero te digo nuevamente. Esto es que no me digan, argumenteme. Entonces yo te pregunto, ¿por qué los medios de comunicación, por qué sectores políticos resaltan unos casos y otros casos? ¿Esto ha salido hoy de la prensa y de la justicia brasilera? ¿Que no lo tocamos? Yo te pregunto. ¿Que no lo tocamos? ¿Qué me digas? ¿Que no lo tocamos? Mira, ese tema no es nuevo. Y todo el mundo sabía, en el Perú y en el Brasil, que Marcelo Oder iba a ratificar lo que dijo en su momento el señor Barata. ¿Mentira? Todo el mundo sabía. A ver, yo voy a decir una cosa clara, porque eso es una mentira del señor Pedraza y de la señora Nadine Heredia. Son temas aislados. No es posible que ellos se hayan puesto de acuerdo. No han podido conversar. No, Cristian, tampoco puede ser tan... Ese es su argumento. El segundo es, ¿por qué miente? Si Marcelo Oder miente... Me acuerdo, Cristian, hay una relación de dependencia entre el señor... No, le estoy diciendo que el señor Rodríguez está preso hace más de un año. No habla con la gente. No habla con los seis funcionarios. ¿Usted cree que tiene un teléfono adentro de su cárcel en Brasil? Esa es una estructura del señor Sergio Moro que lo ha ocupado de manipulita en Italia. ¿De qué estamos hablando? Pero yo te pregunto nuevamente, ¿el famoso proyecto OH es nuevo? No. Apareció en marzo y marzo del año pasado. ¿Y eso qué tiene que ver? Que todo el mundo sabía. ¿Que era Ollantumala? Pero, no, eso yo no te estoy diciendo. Eso es justamente, pues, lo que surge de la información es que era Ollantumala y después Barata dijo lo que ese documento probaba y Marcelo Odebrecht dice lo que el documento probaba sin haberse puesto de acuerdo. No habrá sido más bien que la plata era para Ollantumala y lo que están diciendo, el concierto es de la verdad y no de voluntades. Mira, mira, acuérdate lo que dijo, lo que dijo, lo que pasa, Cris, acuérdate lo que dijo en primer término el señor Barata, que supuestamente dio un millón de dólares para la señora Nadine Heredia y dos millones para una empresa que iba a contratar al señor Favre. Ahora dice el señor, este, el señor, el señor, este, Marcelo Odebrecht que los tres millones se los dio para Ollantumala. Entonces, ¿no coinciden? Por eso te digo, o sea, por eso te digo, o sea, entonces, a ver, a ver, a ver, pausa, 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 hay un nivel, por eso te digo. Entonces, ¿han concertado o no han concertado? Por supuesto que han concertado. Pero si me estás diciendo que no, que justamente son decisiones distintas. Por eso te digo que la mentira tiene patas cortas, porque cuando la verdad... La mentira de usted, porque están diciendo por una cosa o otra y por otra. Cuando la verdad es una sola, o sea, tiene que, digamos, no existir, digamos, discrepancia. Por eso, por eso existen contradicciones entre ellos. ¿Por qué? Las contradicciones no han sido hace años, de años, de la señora Nadine Heredia, del señor Odebrecht Humala, que las agendas son mías, que yo hice el tema capilar, que yo compré todo graf. Las contradicciones vienen por otro lado, ¿no? Hazte fama y échate a la cama. No es el mismo tema, es el tema de la mentira y no decir la verdad. Esa es la otra premisa. Se están investigando, no decimos absolutamente nada. Se quieren invalidar las agendas también. Mientras otros políticos, mientras otros expresidentes están en España o de repente están en Estados Unidos, nosotros estamos en el Perú dando la cara. A ver, yo no entiendo yo qué tengo que hacer. O sea, yo para poder entrevistar y poder, ¿no?, este, justamente ser incisivo, no sé, tengo que hacer un disclosure primero, ¿no? Ollanta Humala, Alan García tiene que venir a ser investigado, Grañi Montero tiene que ser investigado. ¿Qué más quiere que le diga para empezar a hablar y que usted responda por lo suyo? No, 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 nosotros vamos a responder. ¿Qué tengo que hacer para que usted responda por lo suyo y no se victimice con otros casos? Cris, nosotros vamos a responder por lo nuestro. Entonces, vamos a hablar. Nuestra queja siempre ha sido de que el piso no está parejo. En el Perú, lamentablemente, la justicia no actúa, digamos, para todos por igual. Para algunos sí. Pero esto, en este caso, señor Castañeda, en este caso ni siquiera usted puede argumentar que haya sido una filtración de la Fiscalía peruana de que, como usted plantea, está queriendo ayudar a unos y a otros no. Esto ha salido de Brasil, señor Castañeda. Yo creo, ¿sabes qué pasa, Cristian? Que en el Perú han levantado ese tema. ¿Tú crees que es el único tema que ha revelado el señor Marcelo Odebrecht? ¿Tú crees que no hay otros temas? Hay varios temas. ¿Qué más quisiera yo? ¿Usted los tiene de él? ¿Qué pasa a Alan García Pérez? ¿Qué más quisiera yo? Todo el mundo me llama en la radio que quiere ver el tema de Alan García. Pero qué casualidad, qué casualidad que solo se revela el tema O.H. ¿Y por qué no se revelan los otros temas? ¿Acaso? ¿Por qué es el vinculado Ollantumala? Acuérdate que se están investigando tres gobiernos. ¿Por qué es el vinculado Ollantumala? En Brasil seguramente han salido muchísimas cosas más parecidas, vinculadas al tema de Brasil. Pero cómo no va a salir aquí en el Perú lo de Ollantumala. Solo se ha levantado un solo tema. ¿Aquí en el Perú? No, no. Claro, en el Perú. Por eso te digo, o sea... Porque ese es el único tema competente para nosotros. De lo que ha dicho Marcelo Odebrecht en esta última declaración. No, tanto así, señor, que esto se lo ha tomado un fiscal de una zona que incluso ha dicho respecto a esta información yo no tengo jurisdicción y la ha mandado a otra fiscalía, a otra sede judicial. Porque son fiscales distintos que le van haciendo la información. Y esto cuando ha salido el tema ha sido vinculado al Perú. Por eso ha saltado acá. Pero bueno, creo que nos estamos viendo un poco el tema. Mira, son más o menos tres o cuatro estados en Brasil. Su argumento va a ser entonces que nos prueben esta cosa. Falta con lo ahora. Igual, por eso te digo, o sea, yo puedo venir acá, sentarme acá, hacer imputaciones, hacer declaraciones contra ti, contra otra persona. Creo que tú, en tu ejercicio al derecho de defensa, debería decirme esa. Completamente de acuerdo. Pero repito, en política hay que serlo y parecerlo. Y obviamente al señor Ollantumala y a la primera dama de Inheredia, los antecedentes no lo ayudan para que la gente crea. Porque si yo hago una encuesta, ¿a quién le creen? A Marcelo Odebrecht o al expresidente Odebrecht y su esposa, me imagino que mucha gente dirá Marcelo Odebrecht. Pero eso, yo coincido con usted, no alcanza para condenar absolutamente a nadie. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que nos estamos confundiendo dos escenarios. ¿Cuál es? El escenario político y el escenario judicial. El escenario político, como digo, se resuelve a través de las urnas. El escenario judicial se resuelve en el poder judicial. Ese es mi punto. Lamentablemente se han contaminado. Ese es mi punto. Ustedes se están confiando netamente en el jurídico. Que no puedan ir presos. Por eso yo estoy acá. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces se utiliza el escenario judicial como una herramienta, como un instrumento de persecución política. Y creo que eso no se puede permitir en un Estado de Constitución. Es que me va a disculpar. Yo soy muy crítico con el fiscal. Pero hasta ahora yo no veo nada de esa utilización política o utilización judicial para temas políticos. Dígame en qué caso. ¿Cómo que no? Porque no se está utilizando la misma herramienta. A todos por igual. En el suyo. Elis Moreno está preso. Alejandro Toledo está con orden de detención. Hay que seguir con las investigaciones. Y esto viene de Brasil. Pero está bien. Hay muchos personajes políticos. Estamos avanzando poco a poco. Hay muchos empresarios que hasta ahora, digamos, no se han sido investigados. Se da cuenta que el mensaje es uno. Primero, yo no lo niego, pero pruégamelo, pues. Segundo, es este, me están victimizando. No, no, no. Miren a todos los que están dejando pasar y a nosotros no. No, no, no. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros nunca hemos recibido dinero de las empresas brasileñas. Wilfero Peraza dijo, y distinto, tanto así que ahora tienen que salir los tres al mismo tiempo para que alguien no vaya a meter la pata. O sea, recuerde que Wilfero Peraza se equivocó, ¿no? Pero, ¿lo aclaró? Lo precisó. Después se corrigió. Por eso te digo, o sea, correcto. ¿Por qué? Porque acuérdate que él recién estaba entrando en la defensa de la Siongía Heredia. Entonces, yo creo que ahí cualquiera puede equivocarse, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, un allanamiento de las viviendas de Nadine de Tomala sí sería válido? Porque finalmente, usted me dice, ¿dónde están las cuentas? Claro, lo de Odebrecht que dice es que le entregaron 3 millones de dólares en efectivo. O sea, que estará en calle, en alguna parte. Imagínate, ¿no? O sea, imagínate guardar 3 millones de dólares, o sea, es una cosa de loco. O sea, es un montón de plata. Además, el propio presidente de Odebrecht, con su señora esposa, han cursado comunicación al fiscal que ve el caso, solicitando que hagan un allanamiento de las casas, al local partidario. O sea, lo pueden hacer. O sea, no tenemos... No, yo lo último que fuese el fiscal, pues yo voy a creer que están en la casa de Odebrecht. Más bien, tendría que ver qué otras casas podría... Esa sería una investigación previa y a partir de ahí es el allanamiento. Mira, quizás sea la suya, la señora Castañeda, y se metan a todas las casas. No tenemos ningún problema. Y no la deben, no la temen. Pero eso sí, que respeten nuestros derechos. Ahora, tampoco nos vamos a dejar pisar el poncho porque nosotros sí creemos que aquí hay un trasfondo político. ¿Por quién es pisar el poncho? Y el trasfondo político, yo quiero que me explique por qué habría un trasfondo político en las declaraciones de Odebrecht. No, yo creo que aquí en el Perú no más el trasfondo político. Que aquí se ha querido levantar esa noticia solo sobre ese tema. Porque no creo que Marcelo Odebrecht solo haya declarado... ¿Pero qué otras cosas podría, por ejemplo, haber dicho? Hay varios temas que... ¿Pero cuáles, por ejemplo? ¿Cómo no haberlos levantado? Sería de mi parte irresponsable hacer imputaciones cuando no tengo las pruebas. Entonces nosotros le pidimos a la justicia también que cuando se hagan imputaciones, presente las pruebas. Para podernos defender. Ok. Barata dijo que no había habido ningún tipo de coma ni regularidad en el gasoducto del sur. Pues... Entonces yo creo que por ahí también es un punto a nuestro favor, ¿no? Con lo cual reconoce también que en tema del gasoducto del sur las cosas estuvieron... Pero, doctor, tal vez se da cuenta en qué quedamos. Pues no puede servir únicamente para las cosas que a mí me convienen y para las otras que nos convienen no. Pero por eso te digo... En el tema de la agenda de Nadine Heredia es igualito. La de Nadine Heredia dice... Bueno, con la información que hay en las agendas justamente no se corrobora lo que se ha planteado con el tema de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht. ¿Por qué entonces pedir su utilidad? Mira, en el tema del gasoducto y un poco también que la población lo puede entender. Es un tema que está en investigación. Y nosotros mismos hemos pedido que esto se investigue. Correcto. Y que siga hasta las últimas consecuencias. A ver, el sentido común nos hace pensar que efectivamente en el tema del gasoducto del sur Barata tenía todas las razones económicas, lógicas, sentido común, de negar una coima porque no podrían haber justamente pedido ese dinero que están pidiendo por haberse concluido el contrato. Además, además... O sea, ¿qué hay lógica? No hay una... La lógica más bien sería decir por qué Barata y Odebrecht habrían mentido respecto de los 3 millones de dólares si en todas las cosas han venido diciendo. Yo no creo, yo no le creo cuando él habla del tema del gasoducto del sur. Por eso hay que separar la paja del trigo y efectivamente comprobar. Está bien, pero ya son dos, pues ya son declaraciones. Pero por eso te digo, por eso te digo, yo está, digamos, bajo el argumento que todo tiene que se investigarse, que todo tiene que corrobore, que se corrobore todo. Correcto, solamente le quería preguntar la última, el tema de las agendas. Y el tema del gasoducto del sur, nosotros tuvimos la precaución de incorporar una cláusula anticorrupción. Lo he escuchado también al presidente Oye Andumala argumentando ese tema, sobre las agendas. Lo que pasa es que tenemos que entender que en un Estado constitucional de derecho las pruebas tienen que seguir y tú eres abogado todo un protocolo, todo un procedimiento. Hay que salvaguardar lo que se llama la cadena de la custodia. Y en el caso de las agendas, fueron robadas de la casa de la señora Nadine Heredia y del señor Villantumal. Sí, pero si no han sido adulteradas, ¿por qué eliminarlas? Claro que si han sido adulteradas. Nadine Heredia dijo que no. Hay varias grafías que no corresponden ni a la señora Nadine Heredia y al señor Villantumal. ¿Por qué no separar justamente la paja del trigo? ¿Por qué no querer anular todo? Pero por eso te digo, o sea, ¿cómo vamos a permitir en un Estado de derecho que entre un delincuente, que entre un delincuente a la casa? No sabemos ni siquiera si es que salió, si alguien las vendió, si alguien por venganza se las dio a algún otro. No sabemos finalmente. Quizá alguien las tomó que trabajaba ahí. Por eso hay una denuncia. Y por eso hay una denuncia. Entonces también el video de Montesinos, que también fue robado de Vladimir Montesinos ahí, pobrecito. Eso se pondera, eso se valora. Mi pregunta es, lo que no pueden hacer es decir, para algunas cosas, lo que esté en las agendas, miren cómo ayuda mi defensa, y para las otras cosas que no, eliminen las agendas. Eso no tiene sentido. En el caso de los levidos es completamente distinto. ¿Por qué? Porque esos documentos fueron confeccionados con recursos públicos, estaban bajo una dependencia pública y fueron sustraídos de una dependencia pública. Esos son documentos privados. Primera dama, política, respetadora, campeón. Bueno, eso justamente lo pondrá el juez, porque no es automático que eso tiene que eliminarse. Si el juez finalmente decide que eso queda como prueba válida, así quedará. Y espero que ahí no se tiren para atrás y digan que fueron adulteradas, etcétera, etcétera. La última pregunta. Perdón. Yo creo que sería un mal precedente para la justicia peruana permitir o aceptar pruebas en las cuales no se ha seguido todo el protocolo. Yo discrepo. Yo discrepo. Y sobre todo cuando hemos visto que la persona, la titular, lo ha negado y ha mentido categóricamente. Y la mentira desaparece porque después lo aclaró. Lo que pasa es que siempre... Ok, solamente una última, señor Castañeda. Lo que pasa es que... El tema... No me dejas explicarte el tema. Acuérdate que el tema de las agendas sale en panorama, sale la periodista enseñándola. Si a ti te roban, digamos, un cuaderno, te roban un libro, te roban una pertenencia y sale un medio de comunicación, ¿tú vas a decir, son mías? Sí, claro. Tú vas a decir, son mías. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque las agendas... ¿Cómo que no son mías? ¿Y qué haces publicándolas? Yo mismo voy al canal y pido mis agendas. Porque las agendas no son personalizadas. Salvo, pues, que sea algo que... Porque las agendas no son personalizadas. Una última pregunta. Por eso, cuando se hace la revisión posterior a su casa y se dan cuenta que las agendas habían sido sustraídas, luego ella, digamos, hace reconocimiento ante el fiscal. Y luego también que lo aclara ante una conferencia. Bueno, eso no tiene... Pero bueno, solamente le hago una pregunta. Usted considera conmigo, digamos, toda esta situación hace, pues, que tenga que quedarse aquí en Lima la señora Nadine Heredia. No insistir con el tema del trabajo en Suiza. Hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos. ¿Cómo que por qué? Porque si yo estoy tan indignado como me hizo ver ahora la primera dama, que una persona que está faltando el respeto, mi buen nombre, yo me quedo acá a aclarar el tema. Voy a estar pensando yo en Suiza, en irme que por acá. Todo para sumar justamente más ilegitimidad. Pero bueno, me queda claro que justamente el tema de parecerlo y de la política, ustedes ya lo descartaron. Yo te voy a decir esto, Cris, ¿sabes más o menos ya qué tiempo duran las investigaciones? Más o menos tienen más de dos años. Y hasta ahora no encuentran nada. Porque si el fiscal tuviera, digamos, las pruebas suficientes, hace rato ya hubiera pedido contra nosotros alguna cosa. Ese es otro tema también. El tema que dilante muchísimo en el proceso, pero desgraciadamente aquí que el proceso se dilante y se demore no habla de inocencia, sino desgraciadamente de incapacidades del Ministerio Público. Yo te pregunto, yo te pregunto un poco para terminar. ¿Tú crees que la señora Nadine Heredia no tiene también derecho al trabajo? Sí, claro. ¿Qué trabaje acá? ¿Qué trabaje acá? Pues sí, está buena que trabaje acá. ¿Qué tanto? ¿Quién le va a dar trabajo acá? Y yo no entiendo cómo se lo ha dado también al otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué no una entidad de como es justamente... ¿Una entidad del Estado? No. ¿Una entidad de Naciones Unidas, pues como justamente la FAO, no? Que le den una oficina acá para que pueda ir trabajando desde acá. Yo no sé si tendrá una oficina acá. Sí tiene, sí tiene. Pero ella postuló, digamos, para un trabajo y se lo ganó. Y se lo ganó. Y se lo ganó. No, se lo ganó de manera. Y con una persona, Graciano Da Silva, vinculado a Lula Da Silva. Pero obviamente, pero bueno. Pero en el caso, por ejemplo... Que se quede acá y que se aclare el tema. Pero en el caso del funcionario que tú mencionas, no fue elegido por el señor Lula Da Silva. El funcionario, como es un funcionario de Naciones Unidas, es elegido por los países que conforman Naciones Unidas. ¿Usted no conoce cómo funciona ese tema? Bien que conoce. Eso simplemente se rota cada vez. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Eso se rota así. Santiago Castaño, un placer como siempre, caballero. Gracias por tenerlo. Pausa y regresamos. Enrique Cornejo está con nosotros.